Yo soy Alejandro Painter del canal Pintura y Dibujo en Vivo, todo sobre arte. Y seguimos con los benditos reviews, ya. Estoy haciendo ahora muchos reviews de libros. Me da un poco pereza seguir estudiando ahí. Pero sigamos con la segunda parte. Hace no sé si un par de meses, no me acuerdo cuándo he hecho la primera parte. Y la verdad se me olvidó totalmente y lo dejé. Que es el libro de Harold Speed, las técnicas de pintura y materiales. Es un libro que lo puedes adquirir en físico, es chiquitito. En la primera parte yo usé un PDF, creo, y les dejé el enlace al PDF. Pero también lo puedes conseguir en físico. Yo lo tengo en físico y ahí yo cuando estuve estudiándolo por ahí, todo lo que marqué. La verdad se me olvida, como todas las cosas. Pero por lo menos lo marqué, ¿no? Entonces sigamos con el review de la segunda parte que nos quedó. No se olviden de darle like al video si les gusta. Compartirlo. Para saber si les gusta, ¿no? Si no ponen likes, sus likes son los que importan, ¿no? Si no ponen likes y no sé que les gusta el tema, y no puedo seguir hablando de ello. En cambio, si ponen likes, sé que les gusta y quieren que sigamos hablando de ello, ¿no? O pongas comentarios, eso. Porque de acá también se pueden sacar buenos ejercicios. Hay pintores que lo usan mucho como base para sus estudios. También es bueno. Yo alguna vez lo estudié, después ya medio que lo dejé. Entonces sigamos con el review. Yo lo único que veo es, como es mucho texto, voy a ir pasando, leyendo los temas y algunas cosas que yo he, de alguna manera, subrayé. Para empezar a crear conversación de qué trata el libro. Pueden comentar lo que quieran mientras que hago. ¿Qué tal, María? Y yo creo que este libro lo voy a tener que guardar en un lugar especial para volverlo a leer y, bueno, sacar cosas, ¿no? Siempre uno aprende, reaprende. Entonces nos quedamos en la página 121. Acá, de nuevo, voy a traducir lo que... Algunas de las cosas que yo he subrayado. Tenemos que hablar de algo. Acá nos dice, por ejemplo, otro método de coger el interés del color en los tonos que componen, que comprenden tu trabajo, es pintar un color en otro color, en el lienzo, en vez de mezclarlos juntos en la paleta. ¿Ya? No sé si entienden ese concepto. Porque lo que usualmente hacemos, y este es un buen advice, un buen tip, lo que usualmente hacemos en los pintores es agarramos un pigmento, agarramos otro, lo mezclamos, tenemos el tono y lo colocamos en el lienzo. Agarro el blanco, agarro el negro, creo un gris y lo pinto. Eso está bien, ¿no? Para empezar, es un método práctico, pero a veces el color no trabaja así. El color a veces uno no puede agarrar un tono exacto. A veces tiene... Por eso se pinta del natural también, ¿no? En el natural no es preciso. No puedo decir, es un solo color, ¿ya? Porque a veces dentro de una zona hay varios colores vibrando a la vez. Por eso que acá, ¿cómo se llama? Harold Speed nos dice, ¿no? Otro método de agarrar el color, interés en el color de los tonos, en vez de mezclarlos, es poniendo un tono sobre otro. Una especie de impresionismo o juxtaposición de color. No todo se trata de mezclas. Igualito a la hora que uno pone una veladura o pones otra capa, no tienes que tapar totalmente tu trabajo, ¿no? Es un poquito una manera más sofisticada de mezclar color. Yo creo que la naturaleza, cuando uno pinta del natural, te va a forzar esas estrategias porque ya no es pintar como... Esa pintura de números, ¿no? Ah, ya, yo mezclo el naranja y lo voy a poner acá. ¿No? Ese es lo básico, pero ya, como él nos dice, ¿no? Superposición de colores. ¿Qué tal, Josué? Acá les leo otra cita del libro que yo subrayé. De nuevo, ¿no? Este libro lo leí hace tiempo. Por algo subrayé estas cosas. Me llamaron la atención. Y bueno, les voy platicando un poco, ¿eh? Porque va a ser muy difícil que... Tendría que volver a leerlo para volver a darles un resumen, ¿no? Y no creo que va a pasar eso. Pero por lo menos que tengan un interés de adquirir este libro o de querer estudiarlo alguna vez, ¿no? Acá nos habla otro método de agarrar movimiento en el color, en los tonos. Así como este de acá, de superponer colores. Es agarrar un montón de colores puros en un solo pincel a la misma vez y ponerlos vigorosamente. ¿Qué quiere decir? Yo eso creo que lo mencioné en el video anterior, en la parte 1. Yo tengo mi paleta de colores. Le pongo naranja, un toque de amarillo, azul. Tengo esos tres colores sin mezclarlos y los coloco. ¿Ya? Así es una especie de... Estás poniendo tres, cuatro colores a la vez, ¿no? Y acá nos dice... Esto le da un toque que contiene una variedad de colores que ha sido hábilmente usada por los pintores del paisaje de la escuela naturalista. Y uno que a veces usa a Rembrandt en su fase final. Ejemplos así. Son interesantes. Yo, la verdad, esas técnicas... Yo creo que esta técnica la he usado más que esta. Yo tiendo a mezclar, poner. Pero sí, en un momento he tocado ciertos colores donde ya no los estoy mezclando. Pero esta idea de superponer colores, no, ¿no? Entonces son cosas que puedes tratar para darle más vigorosidad a tu color. ¿Va a leer todo el libro? No, José. Sería imposible. Son... Son dos, trescientas páginas, ¿no? Si quiero leer estas trescientas páginas me tomaría unos diez, quince videos y eso, ¿no? Porque no solamente uno lo lee, lo tiene que explicar. Porque yo te puedo traducir lo que dice y no vas a entender, ¿no? Puede ser en un futuro que este libro lo estudiemos página por página, como una cosa especial en el canal para todos los pintores que les interesa Harold Speed, que a mí también me interesa. Pero ahorita no creo que lo haga, ¿no? Tengo otros proyectos aquí en el canal que terminar. Quiero leer el terminar un... Es que estoy sentando bases, ¿ya? Puede ser uno de los libros que considere a traducir página por página y explicar. Tampoco quiere decir que yo sepa todas las cosas, ¿ya? Porque yo no... No es un libro que siempre estudio o que he practicado siempre. Pero entiendo lo que está diciendo, ¿ya? Por ahora es un review pequeño, viendo de lo que contiene y hablando de lo que... De una forma general, ¿ya? Y de vez en cuando leyendo algunas cosas que he subrayado. Acá, por ejemplo, nos dice la pureza extrema del color y la riqueza es un efecto utilizado por el método de los pre-rafaelitas. Entonces tú tienes que ir a los pintores pre-rafaelitas y ver sus colores. ¿Por qué los pre-rafaelitas? Acá sería la razón. Con el movimiento pre-rafaelita, los pre-rafaelitas, ¿no? Los ingleses y eso. Ellos empiezan a buscar efectos más naturales. Es una escuela que empieza a rechazar la academia anterior al pre-rafaelismo, donde se usa el color de una manera diferente. Y ellos empiezan a buscar ser más naturalistas, ¿ya? Es cierto. Todos esos... ¿Cómo se llaman los pre-rafaelitas? Si me olvidan los nombres. Millet y todo este tipo. Son como cuatro o cinco. Ellos empiezan a hacer una cosa más natural, ¿ya? Porque no querían repetir las fórmulas más clásicas de esa época. Entonces es bueno que veas el trabajo de ellos. Ya saben, con Google Arts uno puede hacer acercamientos y ahí seguro vas a ver estos efectos, ¿no? El efecto de poner dos colores, tres colores. Por eso siempre es bueno ver obras. Ir al museo y ver diferentes artistas, ¿ya? Porque vas viendo diferentes técnicas. Y ya depende de uno, ¿no? Acá él nos está recomendando eso, ¿no? Hay mucho más. Acá está hablando de Tiziano y todo, pero la verdad no hay tiempo para leer. Acá este vale la pena mencionar. Nos dice, yo recuerdo a Eliju Beder, que debe ser un pintor, que me estaba diciendo en Roma que él encontró un libro italiano antiguo sobre los métodos de Tiziano. Él decía que era su práctica de pintar toda la pintura en rojo y en negro. Probablemente el rojo de Venecia para completamente terminar el diseño, ¿ya? Eso lo he escuchado antes igual. Algunos pintores te hablan de la técnica de Tiziano que era... Es como una grisalla rojiza. Agarra negro marfil y agarra el rojo de Venecia, ¿no? Que es un rojo terroso, un rojo ocre, más blanco obviamente, y píntate toda la pintura de eso. No es una grisalla... No sería una grisalla con blanco y negro, como usualmente lo conocemos, o con sombra natural. Si no sería con rojo y negro y blanco. No estoy seguro de los métodos de Tiziano. Yo tengo un libro sobre sus métodos. Ya no me acuerdo. Pero, y esto es interesante porque esta técnica, yo más o menos la he usado en una pintura que me falta terminar, pero no exactamente, ya, yo usé lo que sí hice fue un fondo rojo y usé blanco y negro, dejando ciertas partes rojizas que se quedan. Pero no estaría mal, ya, porque estás trabajando con un negro y un tierra rojo, más blanco. Y acá nos dice, una vez que ese diseño secó, luego ya con un pincel grande y con un poquito de blanco, usaría, pues, para... Bueno, dice que cubriría todo con un poquito de blanco, ¿no? Y encima ya pintaría los colores. Básicamente está haciendo una grisalla abierta al principio. O sea, vas a usar negro, negro y rojo para hacer el dibujo. Una vez que seca, le metes blanco en las luces y después que seca, ya le metes los colores semi-transparentes. Puedes probarlo, ¿no? Puedes probarlo. Pero, en fin, ahí nos mencionan ciertas cosas, ¿no? Tampoco vamos a leer todo, pero puede ser que alguna vez lo leyamos. Estos son consejos del color práctico. Mucho, mucho advice práctico que... Creo que eso no vale la pena leerlo. Acá ya nos habla un poquito sobre la... Obviamente, si es un libro de pintura, nos va a mencionar pintores, ¿no? Esa es la chica de la perla. Hay unas notas, escribe sobre esa obra. Y nos dice... Aquí hay un ejemplo de la manera de Vermeer. Nota la simplificación del modelado, donde la tensión o el punto focal es la concentración en los ojos. Particularmente en el lado derecho. Y eso es algo que por ahí, algunos pintores, sería bueno que entendamos, ¿no? Lo malo es que tendemos a usar mucha fotografía y la fotografía te enseña malos modales, ¿no? Digámoslo así. ¿Qué tal, Mariam? Saludos desde Argentina. ¿Qué muy bien se puede leer el libro de idioma inglés? ¿Se entiende bastante? Claro, ya, si dominas el inglés, lo puedes entender, ¿no? También creo que se puede traducir por Google. Volví a la idea, a esa idea de la fotografía, ¿no? Cuando, si estamos basando mucho de nuestro aprendizaje o es constante nuestro uso de la fotografía, nos puede atender a caer en esa trampa, ¿ya? De agarrar y renderizar todo. Y acá lo que está mencionando Harold Speed es que tendría que verlo otra vez, ¿no? En esta foto no se aprecia. Tenemos que ver esta obra de nuevo. Pero él está diciendo que básicamente hay un enfoque en el ojo derecho y lo demás está un poquito desenfocado. Tiene lógica, ¿no? En la pintura hay que elegir un foco. Eso no lo vamos a aprender con la fotografía, ¿ya? Porque la fotografía no tiene... No es lo mismo que la realidad. En la realidad uno puede enfocar... Podemos enfocarnos en una parte y todo se desenfoca. Yo puedo enfocarme en sus labios. Si esta persona fuera real, me enfoco en sus labios y lo demás se desenfoca. O si me enfoco en la nariz, lo demás se desenfoca. Eso ocurre en la realidad, ¿ya? Porque nuestro ojo no se puede... No puede estar... No puede enfocar todo a la vez. En cambio, la fotografía va a enfocar todo. Entonces no nos da... Esa jerarquía visual que necesitamos. Por eso es esencial... Es esencial que... Bueno, puedo usar fotos para practicar. No hay problema. Pero constantemente ve pinturas. Porque es el lenguaje de la pintura, ¿ya? El lenguaje de la pintura no es pintar todo. El lenguaje de la pintura es ser selectivo también. Ahora, claro, es Vermeer, ¿ya? Vermeer hace ese tipo de estrategia. Tú me puedes argumentar... Sí, pero ¿y qué pasa con Durero? ¿O qué pasa con Manteña? ¿O qué pasa con Botticelli? Bueno, esos son pintores más antiguos donde no consideraban el efecto óptico, ¿no? Entonces también depende del estilo que estás buscando. Él me está dando ejemplo Vermeer y eso es lo que él hace, ¿no? Eso hace que se vea la pintura más tridimensional que una fotografía. La fotografía, al enfocar todo, aplana las cosas. Entonces, la pintura, al ser selectivo, crea profundidad, ¿ya? Pero bueno, ese es uno de los trucos que está diciendo así, ¿no? Entonces, justamente nos dice acá, fuera de foco está la nariz y la boca. No está sobredetallada. Cuando tú ves esta obra, si tú vas a ver la boca... Coño, ¿no? La boca... Perdón por la mala palabra. Voy a tratar de evitar. La boca en un Vermeer, ¿ya? Es una mancha así. Yo he copiado esta obra. La hice en pastel. La tengo enmarcada. Y te vas a sorprender de lo simple que es esta parte de acá. No es una boca de esa súper modelada. No. Solamente es eso. Y la nariz igual. La nariz es casi un par de manchas, ¿no? Esto igual. La oreja prácticamente desenfocada, ¿no? O sea, este... Hay que prestar atención a esas cosas en las obras maestras, ¿no? Y ahí no está dando eso de ahí. Y bueno, ya acá podemos seguir con la idea de... Ciertas pastas están modeladas, ciertas partes no. En fin, ¿no? ¿Qué más he subrayado aquí? No sé. Cosas importantes por ahí. Algo de la atmósfera en cuanto a los valores de color. Acá, por ejemplo, está bueno esto también, ¿no? Dice, como ejercicios de color, para empezar, nada es mejor que usar flores que tengan mucho color. Flores coloridas. Cuanto más grande... O sea, las que tengan de diferentes tipos mejor. Y uno puede trabajar de ellas y ponlas en un... en un jarrón, ¿no? Entonces, nos está dando un consejo que para aprender color, usar flores que tengan colores. Yo, la verdad, nunca lo he oído. Es un buen consejo, ¿no? Porque las flores tienen buenos colores, son brillantes, y estás trabajando en un objeto colorido, ¿no? No creo que eso... Bueno, que hay más tips de nuevo, ¿no? Lo que pasa es que están fuera de contexto, tendríamos que leer todo, pero eso es lo mejor que puedo hacer, porque este libro no tiene, pues, muchos diagramas, ¿no? Es notar cuenta de los bordes, ¿no? Eso hablamos mucho de los bordes, una masa junto con otra. Eso es algo que constantemente se repite en la pintura, ¿no? Los bordes perdidos, los bordes claros. ¿Qué más decía por acá? Ahorita estamos en el tema del color, ¿no? Algo acá, otro consejo que nos da. Cuando estés buscando el color en tu pintura, la manera que usas tu pincel debe ser muy light, o sea, suave, y un poquito... Swift es no rápida, pero un poquito delicado, porque si estás haciendo toques muy... con mucho trabajo, con mucho trabajo, realmente matas el color, ¿ya? Si estás ahí dándole, 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 ya mataste el color. ¿Ya? Porque cuanto más se mezcla el pigmento, más jodido se... Lo manoseas demasiado, ¿ya? Y eso también sería un tip para toda la pintura, ¿no? Usualmente las buenas obras tienen un color muy fresco, la pincelada se puso y se dejó. Si la tienes que volver a trabajar, quizás, pero ten mucho cuidado en manosear demasiado. Ahora, eso también depende de tu experiencia, ¿no? Si recién estás pintando, no dominas muy bien el dibujo, bueno, vas a tener que fallar mucho y terminas arruinando la pintura. Es como si eres seguro en el color y estás fresco, no lo manipulas tanto, ¿ya? Solamente las buenas obras casi no... Uno ve que, pues, el pintor no... Está ligada de que como si no hubiera trabajado mucho, ¿ya? Pero eso viene con la experiencia también. Igual acá justamente nos dice, ¿no? Las pinceladas, cuanto menos son, va a ser una pintura más fresca, ¿no? No se ve tan maniatada, quizás. Acá nos dice... Bueno, habla sobre ir a la hora de pintar por los colores más claros y no preocuparse mucho por los grises, ¿no? Ese es un consejo que le da a un pintor que se llamaba Petit. Petit le decía, no te preocupes mucho por los grises, los grises van a venir. ¿Cómo podemos traducir eso? Bueno, es que los grises son difíciles de a veces, ¿sabes qué? Saber qué color es, ¿ya? Porque el gris es un color neutral, pero ese gris puede tender para un frío, para un amarillo, para un verde. Y sí, es cierto, ¿no? Las veces que yo estoy pintando no entiendo muy bien qué color es, entonces... Y eso yo hago, ¿ah? De una manera inconsciente, ahora que recuerdo. Trato de evitar esos colores, yo siempre voy primero por los colores que puedo reconocer, porque a partir que los colores que he puesto los reconozco, o más o menos los entiendo, ya me va a empezar a formular o dar un contexto para poder poner esos grises, ¿ya? O otros colores que no puedo mezclar, o... Entonces hay que tener paciencia de poco a poco ir viendo los colores, ¿eh? Yo lo traduciría así o lo interpretaría así. Y justamente acá nos dice de alguna manera los primeros colores que vas a poner son los más claros, ¿no? Los colores que ves. Allá, reconoce ese color rojo, ponlo ahí. Y el verde, y el... O sea, lo puedes ya... Porque eso es lo que pasa a la vez que pintamos, ¿no? Hay tantos colores que hay que empezar a tomar decisiones. Entonces va por los colores más fácil, diríamos, es la traducción, ¿no? Empieza por los colores más fáciles, más directos, y poco a poco vas a ir construyendo los demás, ¿no? Acá, bueno, acá hay otro tip que es muy bueno. La verdad, este está lleno de tips. Puede ser que este libro lo traduzca parte por parte, porque estoy viendo que contiene mucho conocimiento. Pero ahorita no, ¿ya? Tengan paciencia porque quiero terminar otras cosas y no empiezo a abrir más videos y nunca termino lo que yo he empezado. Pero seguro puede ser que lo haga por una serie de videos. Lo voy a mantener ahí en mente. Este tip también está muy bueno, ¿no? Este consejo. Cuando miremos el color en la sombra, que no la mires. O sea, no mirar al color en la sombra. Más que todo, mira todo el esquema de color y nota como los colores que están alrededor de él. Si es que tú vas a mirar esa sombra y enfocarte en esa, usualmente vas a ver poco color. Ese es porque el ojo tiende a engañarnos, ¿no? Creo que se lo dijo el maestro Gustavo, ¿no? La idea de que los ojos nos engañan. Entonces, ejemplo, yo estoy mirando, si yo quiero mirar la sombra, si me enfoco en el color de la sombra, no voy a poder ver el contexto alrededor. Y eso es lo que nos está diciendo aquí este, se me olvida el nombre de él, Harold Speed, ¿no? O sea, si voy a ver ese color de la sombra, ver los otros colores alrededor. Al ver ese contexto ya puedo comparar todos y empezar a decir, ah, ya, ese color es este. Porque si solamente me enfoco en él, él nos dice, no vas a ver color, porque estoy solamente viendo ese color. Tiene algo de razón porque el color también trabaja de una manera comparativa. Estamos mirando, pues si yo ahorita veo, trato de ver el color de la hoja, veo el color de mi piel y puedo empezar a ver un contexto y empezar a decir, ah, ya, eso tiene un poquito de rojo. Te dice, si es que tú vas a ver solamente la sombra, vas a ver poquito color. Dices, no, es verdad, es cierto. Bueno, no lo sé, ya. No soy tan maestro como Harold Speed, ¿no? Él debe saber más, supongo. Este está interesante también. acá, por ejemplo, habla sobre el color. Justamente lo que estamos hablando, ¿no? Acá nos dice, el color tiende a desaparecer si es que te enfocas en él y en cada parte individual, en búsqueda, en búsqueda de él. lo que tienes que buscar es cómo canta o cómo se relaciona como la parte de todo este esquema vibrante. O sea, tratar de siempre ver ese todo, ¿no? Por eso esa estrategia de hacer pequeños estudios de color antes de pintar el detalle, de una manera es lo que están aplicando en las academias. ¿No? Estás tratando de buscar la relación del todo. Entonces, acá nos dice una persona con una visión muy pequeña, no, una visión muy angosta y nos dice yo no veo ese color. Y dice, uno debe tener simpatía con él porque él ha tratado de mirar fríamente ese color y toda la gloria de los colores desaparece y no tiene existencia. Y Turner, que era un gran pintor inglés, él decía no desearías verlo y nos dice aquí alguna de las verdades del hombre que pueden ser reveladas al hombre es el color, ¿no? Y acá hay una clave lo que nos dice que está muy interesante el color debe ser sentido antes de ser visto. El color debe ser sentido antes de ser visto. Y si ustedes revisan mis videos yo siempre estaba diciendo yo siento los colores. Siento los colores. Se siente verde, se siente amarillo, se siente no es que estoy viendo verde ahí porque el verde no está ahí pero se siente verdoso, se siente rojizo, se siente y esas son las sensaciones que uno tiene que tener. Y por eso él dice debe ser sentido más que visto. Eso es lo malo quizás con los métodos algunos ciertos métodos académicos como por ejemplo hay gente que bueno jura y perjura por Mansell y están ahí como un científico catalogando el color R1, R4 y que esto y agarran un color específico y lo copian igual y lo pintan igual. Están siendo supremamente objetivos. Matan de alguna manera ese sentimiento de color. Como yo les dije los grandes coloristas ya he hecho un video de los grandes coloristas están sintiendo el color. Están sintiendo el color. Es muy raro que un colorista que se considera colorista está pintando lo que objetivamente ve. Porque está sintiendo más el color. Lamentablemente en el arte no todo es científico. Como ejercicio si es bueno voy a pintar y qué color es este ya es el amarillo y bueno hay que aprender a hacer objetivos. Pero a la hora que uno está jugando con una composición entera un cuadro en sí hasta a veces el cuadro te pide ciertos colores que van más allá de lo que estás observando y es ahí donde Turner dice no quisieras ver ese color porque le hace mejor a tu obra ya no se trata de lo que estás observando pero eso es una transición al empezar uno tiene que ser muy objetivo igualito en el dibujo en el dibujo uno empieza a ser objetivo y poco a poco te vas haciendo más subjetivo es lo que eventualmente te va a convertir en artista si queremos decir un cierto consejo el artista tiene que ir más allá de la parte mecánica objetiva tiene que meter sus sentimientos y eso acá nos dice el feeling el feeling es la emoción el sentimiento el sentimiento del color no tendrá oportunidad en el desarrollo durante tus estudios de forma y tono si remontamos a lo que recomienda forma blanco y negro tono y bueno si estos estudios bueno tienes que hacer los estudios de forma y tono es lo más importante antes de empezar a sentir el color bueno la idea de dibujar antes de pintar todas esas cosas capítulo 9 sería pintando del natural no hay tanta información que es diferente pero acá hay un buen que yo lo he aplicado a veces lo he visto pintores que lo aplican dice pintando del natural con dos colores antes de empezar a pintar con con bastantes colores del natural yo le doy consejo a los estudiantes que empiecen con dos colores uno cálido un color cálido y un color frío un negro azul para el frío y posiblemente que tenga un poquito de de cobalto el negro que tenga un poquito de cobalto y un rojo de Venecia o un light red que sería eso te lo venden un light red para el color cálido o si quieres escoger otro tipo de mezcla puedes usar un sombra tostada en vez del rojo de Venecia yo he usado esta mezcla yo no he usado está interesante yo no he usado esa mezcla yo he usado que a mí me han recomendado usar un ultramar y un sombra tostada un azul y un sombra tostada más blanco puedes hacer estudios de una cabeza de un de un desnudo porque te da buenas tonalidades justamente fría y cálida pero acá bueno pues podemos seguir a lo que dice él ¿no? un negro azul que lo puedes mezclar yo tengo un blue black que lo mezclé negro con azul y un rojo de Venecia o un siena tostada ¿no? básicamente un frío y un cálido obviamente más blanco ¿no? y empiezas a pintar del natural ¿no? retratos o modelos esta es una buena recomendación que quizás la voy a vamos por ahí a hacer un video una práctica ¿no? voy a tener que leer de repente lo más probable que haga es que de este libro saque ejercicios claves que me parecen relevantes y hacerlos en video y poner bueno práctica de práctica de Harold Speed ¿no? un ejemplo pintar con dos colores o pintar blanco y negro para referirnos a este autor porque todo este libro se supone que es para la formación de un pintor y vale la pena y bueno acá de nuevo nos dice el consejo empezando a pintar del natural con una paleta amplificada lo que se llama full palette es buscando problemas ¿no? más es lo que vas a buscarte problemas entonces intenten pintando con un negro azulado para hacer un blue black puedo hacer un video pero en realidad agarras 50% de marfil 50% de ultramar o cobalto como él dice lo mezclas y ya tienes un azul negro y un rojo de venecia ¿no? que es un color muy fuerte o un siena tostada cualquiera de los dos dice después de esa práctica ya vas a empezar con una paleta que tenga tres colores que tenga un rojo un amarillo y un negro la famosa paleta de apeles amarillo un amarillo sería un amarillo ocre el rojo puede seguir con el rojo de venecia y el negro azulado si quieres ya serían tres colores rojo amarillo y negro entonces estás empezando y eso también yo te lo he recomendado empiezas con grisallas quizás una grisalla cálida empiezas por esos colores fríos y cálidos una paleta limitada de tres colores blanco negro perdón amarillo negro y rojo y de ahí empiezas a meterle más colores ¿no? pues no sabía que él recomendaba también una paleta de apeles básicamente rojo amarillo y negro voy a ir abordando el color poco a poco habla un poquito de cuanto menos colores uses más armoniosos a cierto efecto diferentes estadios o estados de la cabeza ¿no? hay una foto donde ves el estado número uno ahí ves que no hay detalles ¿no? las grandes masas eso es algo difícil de hacer ¿ya? porque uno cuando está pintando uno tiende a ir a los detalles de frente hay que ir poco a poco ir armando las masas primero y luego los detalles recuerda que él cuando cuando concierne a la pintura y eso lo he hablado en el primer en la parte uno él es de la escuela más de las masas ¿ya? más de veneciana donde vas a poner por masas de color y después vas dibujando los detalles ¿ya? no hay un dibujo previo en la manera que él enseña a pintar es diferente en su dibujo ¿no? en su dibujo sí los detalles lo que quieras pero en la pintura no ¿ya? te das cuenta que es por masas planos ¿ves? el segundo estado y supongo que el fin no hay acá ahí está el terminado ¿no? ese es el segundo el tercero el tercer estado ¿ves? ya va empezando a dibujar ese es cuando uno pinta por masas y planos ya vas dibujando de a pocos como un escultor más que todo ¿no? empiezas por grandes masas grandes planos vas detallando y finalmente terminas esto tienes que hacerlo la mayoría casi todo en fresco casi un alaprima más o menos ¿no? porque no se puede modelar de esta manera si la pintura está seca ¿no? yo creo que si paras acá no te va a salir muy bien ¿ya? pero esto básicamente tiene que estar fresco lo puedes hacer ¿no? si es que no tienes la capacidad de dibujar y terminar una cabeza así en una en una sola sesión puede ser pero usualmente ya el método es corrido ¿no? llegas desde lo más básico hasta lo más complejo la verdad tendría que leerlo para ir viendo más consejos ¿no? algo del medio el medio que usa para sus colores él usa una mezcla de partes iguales de aceite de popi de amapola creo que es el aceite de amapola y con una especie de trementina pero él dice ¿no? la trementina y el aceite de linaza 50-50 va a hacer que seque rápido tu pintura o sea un medio común otro buen otro buen tip dice siempre pinta con el menor con la menor cantidad de pintura para llegar a ese efecto que quieres ¿no? siempre pinta con el menor el menor monto de pintura para usar el efecto que quieres bueno es que también este es un método de pintura él nos habla de por ejemplo cuando uno está pintando si tú estableces tu luz más alta el otro vivo yo lo hice con un poco con la tableta para explicar pues necesito dibujar un poco pero si acá tienes tu cabeza ¿no? lo que estás pintando dice cuando tú tienes tu luz alta digamos es tu tu highlight tu luz alta valor 10 y tienes tu tono oscuro el más oscuro como el fondo o lo que sea ya puedes juzgar los otros valores y de alguna manera es como el método académico es ¿no? si tú ves usualmente se empieza por los oscuros y se va llevando al más alto en una pintura uno puede yo a veces hago eso ¿no? pongo la nota alta la oscura y uno puede lograr los medios tonos ahora Sargent que era un gran pintor él no recomendaba este método él recomendaba empezar con los medios tonos y a partir de él al final poner los oscuros oscuros y los claros claros porque puedes un poco falsear los medios tonos y uno es que a veces también ponga el claro claro yo a veces como que tanteo la pintura voy avanzando y al final pongo la luz alta y al final pongo los super oscuros pero a veces he hecho este método de poner oscuros y ponerlo alto y agarrar los medios tonos son estrategias ¿no? es la que él está compartiendo gracias por los likes otro tip siempre pinta las digamos los los eye sockets que serían los las cavidades del ojo antes de pintar el ojo si te das cuenta acá él ha pintado lo que está alrededor del ojo antes de pintar el ojo esa es una buena recomendación si no te va a salir el retrato te sale como se ve raro porque los ojos parecieran que están saltando lo que tienes que hacer es trabajar en lo que es al costado los planos las luces al costado y poco a poco va saliendo el ojo es una manera de trabajar si tiene muchos tips que hay que leerlo dentro del contexto si son tips pequeños pequeños este es una una obra de Tiziano este también es un buen un buen un buen tip consejo que también lo vas a escuchar ahí por ahí rondando entre los entre los pintores acá nos dice todo lo en las partes finales de tu pintura en los últimos toques todo todo estar en tono a un cordón a una cuerda visual que quiere decir la impresión la impresión total que es lo primero que el espectador va a ver eso a veces se habla yo también lo he de una manera si ustedes han visto mis vivos cuando estoy casi terminando algo siempre tratamos de ver el todo acá Tiziano es un gran ejemplo porque él va a simplificar muchas áreas para agarrar esa primera impresión porque eso es lo que le llama la atención al pintor no solo al espectador perdón no son los detalles los detalles son los que van a hacer van a entrar después el problema con unos pintores es eso y ahí el hiperrealismo de alguna manera rompe las reglas de la pintura tradicional el imperialismo el hiperrealismo depende mucho de muchos detalles depende de si le pongo las las pequitas si le pongo los detallitos y eso para una pintura usualmente no es eso sino es la impresión total lo que le llama la impresión total porque es lo primero que te impacta dices oye sí pero hay detalles hay esto bueno cuando tú recién cuando nuestro ojo recién entra y eso es algo natural cuando tú recién vas a mirar algo la primera vista es un par de segundos esa es la impresión total un par de segundos tres cuatro segundos es lo que le impacta al ojo es lo que quieres a la larga que tu pintura tenga ese poder de golpe y luego que ha tenido ese poder de golpe fuerte y duro y después uno se sienta y empieza a ver ah ya acá le puso ese detallito todo está subordinado a esa impresión visual ese total la manera de hacerlo es empezar en el progreso de tu pintura tienes que empezar a juntar esos detalles porque a veces los pintores van al revés empiezan por la impresión visual y empiezan a detallar y detallar y detallar y detallar y ya perdieron ese ese golpe ¿me entiendes? en los buenos pintores como te digo es relativo si tu consideras a los hiperrealistas buenos pintores perfecto pero si estamos hablando de la pintura tradicional siempre ha sido esa idea ¿no? por eso tu te vas a sorprender que en ciertas obras como el Vermeer que les acabo de enseñar o un Goya o un Tiziano hay ciertas zonas donde es una sola pincelada o es un solo una figura general sin necesidad de meterte tantos detalles ahora es una manera de pintar también ¿no? es un estilo por eso está enseñándonos a Vermeer nos está enseñando a Tiziano nos está enseñando a Velázquez ya son pintores del impacto visual de los pintores que pintan por masas ¿no? donde el sobredetalle no es no es lo que prima acá igualito nos acá ya se está refiriendo a Velázquez y aquí nos dice cuanto más tocas la pintura menos impresión vital tiene vital impression vital es que tiene vida ¿no? si yo voy a agarrar esta pincelada que Velázquez lo hace y lo hace de un tiro esta luz si yo voy a agarrar esa luz y la empiezo a no tengo seguridad en ponerla de una sola pincelada ¿ya? se vuelve lenta o se vuelve torpe estos pintores como decía Sargent ¿no? son de la gran manera esa es la gran manera de pintar a Tiziano también se le habla sobre eso ¿no? son bien tienen mucha dexteridad en sus pinceladas pero bueno son escuelas son maneras de pensar claramente a él le gusta Velázquez también seguro estaba creo que estaba hablando de Velázquez pero acá nos dice es tan simple el modelado que uno fácilmente podría perder el conocimiento de estructura que hay detrás de esa pincelada y que también se siente ese cráneo debajo de la superficie y eso va a pasar con muchos pintores ¿ya? que son de este tipo de escuela un Rembrandt cuando ya está más simple un Velázquez tú piensas que no saben estructura porque no está súper descrita ¿ya? pero si tú sabes estructura y se refiere huesos músculos anatomía esto tú sabes que la pincelada de Velázquez tiene estructura debajo ¿ya? porque hay pintores que sí o sea quieren imitar digamos el estilo y no estudian anatomía no estudian construcción olvídalo ¿no? es muy muy difícil pintar de esa manera de nuevo ¿no? que hay otro ojo súper simplificado ¿ya? acá no hay pestañas acá no hay pupilas acá no hay ni siquiera la se llama curúncula ¿de acuerdo? donde está la parte roja del ojo no se siente muy sólida acá no quiere que no quiere decir que no está sino que para el efecto óptico que son de estos pintores no se necesita porque malogradía la pintura eso no es excusa para para Velázquez o cualquier otro pintor sentarse a estudiar la estructura del ojo ¿no? de eso se trata a veces dice cualquier tipo de colorido o bello debe ser dejado hasta que el estudiante está muy avanzado y tenga pues una dexteridad o una habilidad de pintar recuerda que Harold Speed va a ser de la idea de pintar directo pintar con las masas nada de veladuras nada de dibujo preliminar como hay muchas academias hoy él él es de la esto de pintar directo por eso que practicas mucho dibujo ya si quieres esas técnicas como nos dice ese tipo de beautiful coloring o sea el coloreado bonito de las capas esto tiene que ser cuando estás avanzado yo también lo he mencionado en el canal yo también he concordado siempre con eso para mí la idea de pintar por veladuras por capas eso debe ser dejado al final uno tiene que dominar básicamente dominar a la prima ¿por qué? porque te da pues seguridad y abre abre la abre la la puerta a veces dentro de una pintura tú puedes pintar algo y lo terminas ahí y después cuando estás usando otras técnicas puedes tener la habilidad de usar veladuras y lo que quieras si tú solamente aprendes a pintar por veladuras nunca vas a entender y lo mismo lo dice lo mismo lo dice Harold Speed no vas a entender la relación entre el dibujo y la pintura pero de nuevo son escuelas nos habla sobre Joshua Reynolds que fue el presidente de la academia él también tiene un libro que es muy bonito el de Reynolds la verdad nunca lo he leído siempre le han recomendado que lo lea creo que leí unas cuantas partes pero es un tiene tiene como consejos generales que le da a los estudiantes en la academia y la mayoría de pintores te recomendaban que lo leyeran ya por eso que él lo menciona Joshua Reynolds no me acuerdo el libro como se llama Notes on Painting o Notas en la Pintura y él te va a decir unos tips acá nos dice por ejemplo hablando de Reynos eso no creo que vale la pena traducirlo ese es el trabajo de Reynos Joshua Reynolds de nuevo perseguí ese tipo de pintura de efecto de grandes masas la bendita el tipo veneciano y esas cosas Notas de Gainsborough busquen a Gainsborough igualito una manera directa de pintar Reynos es interesante también es un pintor de capas Gainsborough es un pintor donde vas a ver pinceladas y de nuevo ellos vienen ya de escuelas siguiendo a Van Dyck por ejemplo pintura muy directa pintura donde se pinta con el pincel acá va a mencionar los venecianos los florentinos Velázquez los holandeses Gainsborough Reynolds parece que son sus referentes Franz Holz es otro pintor donde vas a ver pinceladas busca las pinturas de Franz Holz y si tú ves su detalle es todo pincel 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 por todos lados trazos 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 una nota en Rembrandt también es otro pintor similar de ese tipo de escuela no son pintores dibujísticos no va a ser pintura renacentista va a ser pintura más del barroco ese tipo de escuelas capítulo 10 el tono y diseño del color diseño del color no sé qué quiere decir ahí bueno acá ya habla un poquito de la representación la representación se refiere a la pintura es universalmente reconocida el elemento y el lenguaje de la expresión del pintor y la que no puede ser ignorada sin quitarle un poco de de apil de atractivo a la pintura obviamente en su época de Harold Speed no existía pues la pintura abstracta la pintura abstracta es otro tipo de expresión del pintor acá veo un poquito sobre el estilo dice la naturalidad de apariencia es ciertamente no el estándar que una pintura debe ser juzgada pero es la cualidad que hace una pintura persuasiva para el espectador ordinario que no debemos que no debemos ignorarlo si te estás dando cuenta pues bueno ve los estilos de Rembrandt Frank Holtz no son tan no es común por ejemplo no sé un Angre Angre sería un poquito más neoclásico va a idealizar un poco Rubens por ahí va a ser un poco más idealizado también aunque por ahí Gainsborough también idealizado un poco pero no tanto acá por ejemplo le damos lo que dice sobre su filosofía nos dice pero bueno regresemos a lo que es el oficio o el craft lo que el pintor tiene que hacer es ver el tono y el diseño de color en su pintura y que está gobernada por consideraciones emocionales de la impresión que él quiere expresar que quiere contar y y no lo que es usualmente el caso está dejada por las consideraciones de las apariencias naturales que no le daría el tono y el color el esquema del color que necesita o sea básicamente nos está diciendo que el diseño de color y los tonos que él va a pintar no va a ser lo mismo que las apariencias naturales y eso usualmente y eso lo vas a ir experimentando y a veces cuando uno pinta del natural y uno está pintando cuando uno recién está empezando uno tiende a copiar y es lo que tienes que hacer por lo menos para por lo menos aprender a representar lo que estás viendo pero hay un momento en tu en tu lapso de pintura que te das cuenta que no todo tienes que copiarlo que hay cosas que puedes ignorar hay cosas que puedes enfatizar hay cosas que puedes mejorar quitar poner porque de nuevo todo depende de lo que necesitas lo que nos está diciendo a veces tienes que exagerar un tono con más luz o en la naturaleza está cayendo una sombra que no la quieres porque va a malograr el efecto que se yo pero hacer eso es más difícil porque tienes que ya dominar tienes que dominar el tono tienes que dominar el color tienes que dominar tu pintura tienes que ser más o menos adepto en el dibujo para que después ya empieces a hacer esos cambios necesarios que estás buscando si uno desde el principio quiere hacer los cambios se va a ver horroroso porque no no los controlas te vas a querer o sea quieres yo siempre le digo quieren ser maestros antes de tiempo hay mucha gente que tiene algo de talento y ya se adelantan los pasos ya quieren ser maestros antes de tiempo y te vas a tropezar es bueno que aprendas bien tus bases y de a pocos vas aprendiendo y vas buscando autores y vas aprendiendo pero en el arte va a suceder eso a veces uno se cree mucho o se te sube tu ego y te saltas pasos y dices yo no necesito hacer eso que se yo y te vas a ir chocando rechocando y te vas a dar cuenta que coño tengo que volver a lo o no domino esta parte bueno voy a ser más sincero conmigo mismo y me pongo a estudiar esto porque ya me tropiezo cuando ya quiero tomar esas decisiones más avanzadas y eso se aplica mucho en la pintura representacional y nada vamos a leer esto pero no creo que es muy interesante acá nos enseña el cartón de Rafael estas obras de los cartones de Rafael las puedes las puedes buscar en el internet por ahí va a ser un vivo que veamos todos los cartones pero Rafael pues es un referente en cuanto al diseño un gran diseñador era aquí está el principio de diseñar con luz y sombra una parte oscura contrapuesta con la luz oscuro con la luz light over dark luz, sombra luz, sombra luz, sombra light against dark es un tema que siempre uno en el diseño eso ya no es de copia de la naturaleza sino del diseño acá hay ejemplos seguro para entender el principio acá nos dice un diagrama ilustrando la expresión de tonos en el rango medio es decir son medios tonos aquí ilustrando el drama o el efecto dramático en tonos de bastante contraste y esto deja de ser medio tono y a esto le pongo un contraste más alto un contraste más oscuro eso es lo que me refiero a empezar a jugar con tu diseño porque puede ser el caso que lo que estás observando no hay mucho drama o tienes una fotografía también que tiene poco drama y le quieres subir el drama pues vas a tener que cambiar esos efectos acá nos dice los mismos tonos pero cambiamos el efecto por los bordes unos bordes más más duros que estos bordes suaves cambia el efecto emocional también mira como lo hace con todo con esas líneas rectas a comparación de pasivas y durante tu pintura uno a veces hace eso estás dibujando una nariz o qué sé yo estás pintando de repente un codo y lo que estás observando de repente es así pero tu conocimiento te puede decir oye para hacer que se vea bien se note el hueso duro yo de repente le cambio un poquito más duro esta parte y se siente más más sólido ¿entiendes? y esas son decisiones de diseño pero para hacer eso pues tienes que saber bien cómo funciona un codo ¿no? en fin y esos son temas de diseño que sí son más complejos hay un poquito de composición o una de la manera que lo ha lo ha interpretado que es la FET Champetre 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 es la fiesta en el campo de Giorgione FET Champetre y ahí está tratando de buscar las líneas que lo conectan su composición por líneas esas líneas que se van a interconectar ritmos acá hay un plan tonal esta es la pintura acá agarrado y lo ha simplificado en tonos es un ejercicio que a veces se hace en blanco y negro lo que vemos acá lo simplifica para entender ese plan tonal acá hay otro igualito un esquema tonal un ejercicio de esquemas tonales otro sobre las líneas y esa sería la obra original de Puzán este ya es el tema cuando se está hablando de composición ¿no? el plan tonal de de un veronese para entender la relación entre los tonos oscuros los tonos claros los tonos medios tipo de ejercicios que él hacía o bueno recomendaba ¿no? ¿te das cuenta? o esto puedes hacer tú yo agarro una obra y lo simplifico en en tonos ahí está su su composición redonda yo les voy a enseñar tengo buenos libros de composición en cuanto a pinturas sobre hablan mucho de de hacer composiciones tonales ya un ejercicio que tú puedes hacer ¿no? lo puedes hacer en tinta o en acrílico o en en óleo en lápiz si quieres y vas entendiendo la composición tonal acá hay algo que que tiene que lo que lo enfatiza que lo enfatiza él ¿ya? y yo creo que acá tengo estaba leyendo un libro también de Ken John Fox que se llama era un pintor del siglo XIX que escribió un libro criticando al movimiento naturalista ¿no? y acá también lo lo menciona este Harold Speed ¿no? acá nos dice la búsqueda de la composición como base de una cosa excelente en nuestro en nuestro tiempo es algo que lamentablemente tenemos que buscar por a causa del movimiento naturalista del siglo XIX que se olvidó de la composición ¿no? por eso están retornando artistas clásicos ¿no? Veronese es un artista del que se del barroco creo no sé si se considera manierista o barroco temprano creo que es manierista tardío ¿ya? o Poussin Poussin es un barroco francés ¿ya? no son movimientos naturalistas Giorgione tampoco ¿no? tienen mucho mucho diseño mucha composición cuanto más antiguas las obras más tienen composición lo que pasa es que en la época él se refiere a la época tardía de la academia ¿no? ya cuando Gerón muere o qué sé yo se empieza a enfocar en un movimiento super naturalista y se pierde mucho de la composición ¿no? porque sí si uno quiere cuanto más cercano tú buscas lo que observas vas a tener que ir dejando de lado manipular a la naturaleza ¿no? que es la composición entonces hoy dice que en su época que él está mostrando el libro se había perdido mucho el diseño y eso es cierto ¿no? los antiguos eran mejores diseñadores que los los pintores en buguero buguero no es tan bueno diseñando tampoco a pesar que diseña no es tan bueno componiendo acá se mencionó un poquito sobre el negro obviamente va a ser antiimpresionista y aquí nos dice ¿no? el negro es la negación del color porque no está en el espectro solar pero es invaluable en la pintura para neutralizar otros colores y bajarles el efecto hay pintores que pintan sin negro yo desde que pinté empecé a pintar el negro siempre estaba en mi paleta pero si hay escuelas de pintura donde dicen no, no tienes que usar el negro lo que pasa es que no lo saben usar es difícil usar negro porque ensucia los colores porque tienes que saberlo usar pero él nos dice el negro es necesario justamente para neutralizar ese tanto colorido habla un poquito de armonía y el contraste la unidad y la variedad pero bueno son muchos temas un poco sobre dice nos habla sobre los colores cálidos y los colores fríos ¿no? se pueden armonizar una relación armónica puede haber entre ellos y lo vas a encontrar en el en la última escena de Leonardo ¿no? él usa esos colores le dieron otra vez solo la mención de si vas a hacer un arreglo de masas pues ten tus colores cálidos con tus colores fríos yo creo que uno puede sacar al tiro cuando un pintor no digo experimentado porque hay pintores muy experimentados pero no no usan esa idea de cálidos y fríos uno puede ver ese tipo de pintores que entienden esa idea ¿no? del balance entre cálidos y fríos déjenme ver cómo está mi carga un segundito si se escucha ¿no? sí ese es muy importante lo cálido y frío cálido y frío ¿no? muchos pintores que no entienden ese concepto acá hay ejemplos de otras cosas acá hay una pintura de Reynolds más ejemplos Pubis de Chabanya que es un pintor francés bueno en el diseño también es Gainsborough otra vez lo vuelve a mencionar Pubis de Chabanya de Chabanya ¿no? acá hay uno que dice un buen ejercicio ya tengo que cerrar el vivo porque se me acaba la batería un buen ejercicio en composición de color puede ser escoger una reproducción de una pintura y hacer diferentes bocetos con diferentes esquemas de color la reproducción te va a dar la forma y el tono pero va a dejar libre que tú utilices color es decir yo tomo una reproducción de esta de blanco y negro hago un pequeño estudio de este retrato pero lo pinto de los colores que quiera lo único tengo que mantener la relación de valores esto yo lo puedo hacer en rojo en verde en amarillo pero mantengo la relación de colores estos colores tienen que ser claros estos oscuros es un buen ejercicio eso yo lo he hecho antes en el curso de pintura agarramos una foto en blanco y negro e inventamos el color pero siempre y cuando manteniendo esas relaciones si voy a escoger un color violeta para el pelo tiene que ser un violeta oscuro esto puede ser un amarillo pero tiene que ser un medio tono es lo que te está recomendando mantienes la forma mantienes el tono pero el color lo puedes cambiar gracias María diseño de tono y color como digo hay mucha información capítulo 11 son los materiales de la pintura al óleo o lo que podría hacer con este libro también agarrar ciertos capítulos de materiales que nos dice hacer un video de solamente de de como se llama de Harold Speed que nos habla sobre los los materiales los medios los óleos porque claro es un pintor experimentado tiene algo que decir de esos temas los barnices por ahí puede ser consejos muy antiguos un conocimiento muy antiguo que no se aplica en cuanto a materiales pero nos puede decir algo los blancos de plomo los colores tierra el amarillo ocre ciena tostada parece que son las paletas que él usa los colores que usa rojo indio terraverte este si puede ser posible que haga un video de solamente digamos este capítulo traducir todo va a ser muy aburrido y es cosas repetitivas pero podríamos decir que nos tiene que decir Harold Speed sobre los materiales del óleo y vamos hablando de los colores de alguna manera ya hemos tocado esos temas pero que nos dice él sobre eso los pinceles a la hora de hacer estudios que tipo de pincel debe usar o los digamos los painting grounds sobre que tipo de bases pintar que tiene que decirnos yo ya no me acuerdo el tipo de paletas aparentemente este es un tabure para los que saben de pintura este es un tabure es una especie de mesa donde pones tus colores acá nos habla por ejemplo una lista de colores para los pintores modernos de su época que colores son necesarios que él tiene el blanco el nápoles el cadmio el ocre son colores muy bonitos se me fue por ahí como ya se está acabando la batería se tiende a cortar así que ahorita voy a terminar me quedé acá como decía este es un tabure y esos son algunos colores que recomienda él y estaba diciendo que eran colores muy bonitos estos son los colores que usan muchos pintores modernos muy distinguidos en su época amarillo amarillo de nápoles calmio ocre vermellón rose mother que es un rojo rojo laca rojo de venecia azul cerulio cobalto ultramar siena tostada negro marfil verde perdón óxido de cromio esmeralda acá hay más colores ¿no? entonces podríamos William Orpen es un pintor no es súper conocido ustedes seguro no lo conocen yo lo conozco poco pero era un inglés Sir William Orpen que era muy conocido muy famoso en su época nos está dando su paleta los medios que usaba o el pintor Charles Ricketts realmente no lo conozco te dice pues lo que usa ¿no? o Charles Shannon que sería otro pintor o Charles Sims está mencionando pintores de su época ¿no? les puede ser que este sí lo podamos traducir ¿eh? en cuanto a ese capítulo vale la pena quizás para no meterse en traducir todo el bendito libro porque es muy complejo el capítulo 12 sería ya pintando o sea painting a picture o sea creando una pintura ya una vez que uno hace ejercicio sabes cosas pues ya empiezas a crear tu obra maestra ¿no? tus obras maestras hable un poco de hay que hacer un trabajo preliminar al pintar ¿no? hacer los cartoons los estudios cada pintor varía en su método eso está interesante lo que menciona ¿no? una pintura no es una ilustración pero un conjunto de la de una expresión estética y un lenguaje de la vida interna del artista eso es algo muy fuerte para para entender ¿ya? porque ¿qué pasa con la ilustración? y no hay nada malo en los ilustradores ¿no? los ilustradores son buenos artistas y hacen obras buenas pero usualmente el artista su motivación de crear una pintura a veces poca vez tiene que ver con su como él dice inner life ¿no? con su vida interior esa es la diferencia en un ilustrador y un pintor que es independiente o que crea su obra ¿ya? el ilustrador justamente tiene le dan un trabajo es como un encargo básicamente ¿ya? pero si él trata de meter sus ideas o su parte interna usualmente en el proceso de ilustración tú vas a tener un lo que se llama un un este director de arte un art director que le dice no esto no puedes hacer tienes que hacerlo así o le da un poquito de le pone pautas y va cortando esa parte que necesita un artista digamos que es más libre ya veremos lo que tiene que decir sobre algo de hacer las pinturas ¿no? también suena como un capítulo interesante habla igualito un poco ¿no? el espíritu del hombre no se conmueve no se puede conmover para crear una obra de arte al menos que ha sido profundamente tocado el estímulo emocional es lo que está detrás de cada buena pintura y no puede ser sostenido por un proceso muy largo al menos que está arraigado profundamente en la naturaleza del artista muchas veces yo estuve por ahí en los grupos poniendo algo de se necesita el sentimiento para hacer una obra la emoción y me empezaban a machacar no, no que eso no es sin embargo lo dice una autoridad como Harold Speed yo a veces les he leído un poco de Loomis les he leído de Rockwell sobre enfatizan eso de la parte emocional que hay una razón para crear esas cosas ese impulso creativo para hacerlo no siempre pero en un artista por lo menos que salga bueno podemos yo creo que también este capítulo está interesante picture making picture painting o sea algunos consejos cuando uno crea la obra mantén en mente estas cosas no que va a ser algo que te como una fórmula creo que no hay fórmulas para crear obras maestras pero algunos pointers algunos tips no trabajes sin visión sin ver sin ver más adelante lo que quieres hacer esa idea de visualizar yo creo que este capítulo también vale la pena de alguna manera hacer una serie de videos son consejos de un pintor de alguien que bueno ha sido profesor y es muy bueno y aquí termina pues con un dicho muy clásico la belleza es verdad la verdad belleza eso es todo lo que hay en la tierra y todo lo que necesitas saber es una idea de verdad belleza bondad eso lo podemos discutir para eso hay ese curso que estoy leyendo acá sobre el curso de estética que habla siempre de belleza pero yo creo que puedo enfocarme en estos dos lo voy a mantener en mente especialmente este de crear pinturas una especie de consejos que es raro ver en libros es raro ver maestros que te aconsejen sobre cómo crear pinturas más que todo siempre te dan fórmulas cuando uno va a tomar cursos de crear ilustraciones estos son más que todo unas fórmulas una especie de media filosofía o cosas para mantener en mente así que me interesa ese último capítulo y de repente el capítulo puede ser que lo hagamos en video lo voy a mantener en mente este libro de todas maneras espero les haya gustado un poquito largo pero ya terminamos con el review de Harold Speed como les dije lo pueden conseguir lo pueden comprar si entiendes inglés está muy bien hecho si no pues vas a tener que buscar un pdf tratar de traducirlo por google yo voy a intentar mantener este libro siempre a la mano uno de los libros que yo empecé cuando empecé a pintar pero lo he dejado olvidado pero es un buen referente en cuanto a ciertos tips pero bueno espero les haya gustado y no se olviden de ese like que ayuda bastante y los veré para un no sé si podemos hacer un vivo más tengo un libro cortito que quisiera compartir así que déjenme ver si es que logro hacerlo muy buenos los tips y muy interesante ese pintor no estaba en mis conocimientos si es un autor que se que siempre se menciona Harold Speed como un libro base de tenerlo es cuestión que hay tanto por estudiar pero algo podemos sacar me interesa mucho este capítulo de picture painting o sea como hacer pinturas que es lo que él piensa como unos consejos de puedo poner los consejos de Harold Speed a la hora de crear pinturas eso estaría creo muy muy interesante más que el de materiales pero de todas maneras el de materiales también lo otro es pues un montón de ejercicios y bueno ya hay que leer el libro gracias María yo creo que vamos a ver otro libro muy chiquito quiero ir avanzando bastantes libros así que denme un segundo ya chau 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 Gracias.